El próximo fin de semana el equipo de Aspuma generaleña finaliza su participación en la fase regular de la liga de ascenso. Los generaleños visitan la complicada gramilla sintética del estadio ST Center en Acerri para medirse al conjunto local que busca la clasificación a los cuartos de final. A pesar de estar ya clasificados en la siguiente ronda, en el equipo tienen claro que irán por los tres puntos, pues necesitan sumar lo más que puedan a fin de finalizar en buenas posiciones en la tabla acumulada y así garantizar cierres como locales en las fases finales. El segundo lugar del grupo no, pero nosotros queremos cerrar arriba de los rivales y San Carlos si ganó hoy nos empató en puntos y si Jicaral ganó hoy nos empató en puntos, entonces nosotros queremos cerrar por encima de ellos, por encima de ellos en puntos para una posible llave contra ellos poder cerrar acá en casa, pero vamos a esperar a ver qué pasa, hay que jugar los partidos primero y luego veremos. Para esta última jornada el equipo no podrá contar por primera vez en el torneo con Albán Gómez, quien ha venido jugando todos los duelos de los generaleños y ahora estará mínimo dos juegos fuera por la roja que vio ante Cariari. Me parece que fue un poco drástica la expulsión porque él no iba viendo al rival, simplemente giró y alzó el pie, bueno se da, se da y es parte del fútbol, ahora lo importante es que hay gente con quien reemplazar, hay gente que se está quedando ahí afuera como Anthony Calvo, como David Solano, entonces pues sí lamentablemente es un jugador importante que ha jugado todos los partidos pero que sí tenemos con quien reemplazarlo. Sí, no, bastante triste como dicen porque he venido jugando todos los partidos y perderme un partido de las fases finales pues nadie se lo quiere perder verdad, pero bueno, ahora apoyar al que tenga que jugar, sabemos que todos están preparados para lo que sea, para asumir el rol y bueno, esperemos en Dios que todo nos salga bien en los próximos partidos. Para esta última fecha los números comienzan a jugar de cara a los enfrentamientos, en el caso de Azpuma ya tiene garantizado el segundo lugar, lo que los colocaría en una llave contra el tercero del grupo A, que en este momento se disputa entre Juventud de Escazuseña y Palmares. Si el torneo finalizara hoy, el rival sería Palmares. Bueno, cualquier equipo va a ser difícil, nada más que tenemos que prepararnos mejor, como ya lo mencioné, hay que tratar de terminar ahí arriba para poder cerrar en casa en las diferentes instancias finales. Sí, sí, en realidad por ahí están peleando el tercer lugar entre Escazuseña y el equipo de Palmares, pero no, 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 todo bien, todo bien, yo creo que el equipo ha respondido, el equipo ha trabajado bien, en realidad estos partidos son muy cerrados. Un detalle curioso de esta última fecha es que Azpuma podría facilitar que tanto Osa como Cotobrus se metan en cuartos de final. Actualmente Osa tiene 20 puntos y el cuarto sitio lo disputan entre Acerri y Cotobrus, ambos con 19 unidades. Para esta última jornada Osa y Cotobrus juegan entre sí, mientras que Acerri recibe a Azpuma, por lo que una victoria de los generaleños combinado con un empate en Osa dejaría a los tres equipos de la zona azul en los cuartos de final.